y a 107 de EFC 24 y a 107 vamos a ver que tenemos habrá metido algún objetivo esto es lo de la Corea de Corea Corea del Norte o Corea del Sur en esta mierda esto me lo vi ayer 2 ADFC Pro así que mi mallet va a subir un IFMAS y un Playstyle Plus no está nada mal eso no está nada mal tío hoy vamos a jugar Rivals un equipo de Romanos tío hay que ver las evoluciones oh bueno hay que jugar jugar 4 o sea es jugar si no ganas no pasa nada vamos a jugar y el juego es fuera de directo con esta plantilla porque me quedaba jugar dos partidos en Rivals y me daban dos sobres o algo así y bueno gané los dos si nada hay unas evolutions el siguiente tiene que ser en el Charity vamos a ver yo que sé no sé si me dará en esa evolución que coño hay que hacer vamos a buscarlo evoluciones era la de sin pagar hay que hacer la de Banco también joder hay que hacer un huevo tío era esta ¿no? un brote de crecimiento ¿no? o que Paul Patrick es que no sé si era esta o la de Patrick que sube a 75 vaya puta basura por la de mejor la de brote de crecimiento hasta le sube a el mazo tú otra vez no puedo buscar tío que pesadillo que se bube esto me toca todo el nabo pero juro tío le sube a 84 y hay que hacer un huevo de mierda a ver que hay que hacer jugar 3 o jugar 5 esto lo puedo hacer todo en el squad battles o sea es jugar 5 que no te metan 3 veces y van a ganar 3 goles eso se puede hacer todo de una luego hay que ganar 3 en squad battles o bueno tienes que jugar 2 partidos de rivals con este y luego para la última tienes que jugar 4 rivals o futchampions ganar 5 de squad battles y asistir en 3 es una puta rayada esto es un juego para llegar a esta carta no está mal yo que sé ponen balón parado eso para que llegue a 84 nuestro metal char la mierda que hay que hacer para viernes vamos a jugar vamos a jugar que coño vamos a hacer ahora vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar Lo puedo hacer fácil, tiene que tener un squad battle sin jugar Tico Si me apetece ganar a alguien con este equipo Como ayer No hay mucha gente jugando hasta ahora Si eso pasa, pues... Tiene que jugar los squad battle, al final Creo que hay que jugar el squad battle Hostia, hostia, hostia Con ese ping me comes los huevos, vamos Con ese pedazo de ping me puedes comer la boya, ¿no? Esto que juego yo con ese ping, chaval No va bien, con el ping normal va a ir bien con eso Tú estás flipando Tú estás flipando Tú estás flipando Tío, me fío Me fío por ahora Me fío por ahora Es loco cuando empiece a ir mal Esto cuando vea el equipo va a decir hostilado Saludos a todos Bienvenidos al partidazo de la jornada Hace un día fantástico Y estamos deseando disfrutar De un buen partido Dios Ahora es que esté en tercero ¡Qué pase de mierda! ¡Qué pase de mierda! ¡Eso! ¡Pero lo sabía! No sabía, yo lo sabía Lo sabía No sabía ¿Qué haces? ahora en que pierda voy a jugar no voy a ir el equipo visitante viene con un 11 especial 8 veces al círculo la tira 6 hijo y padre hijo y padre y te meto gol de cabezas del charo la visión del bandai pero vamos a hacer la guarrada que estamos aquí en décima división el secreto me la hizo estoy aquí todo tumbado haciendo el gilipo y nos tengo central pues que con esos giros es complicado concentrarse y con esos controles porque tarda dos años en dar el pase muy raro mira con ese en el rojo tío pata de esto y por el valor como en físico cuando corre hijo ¿Puedo correr el puto a Memphis DeFi, tú? Según su puta madre, de repente. ¿Qué pasa, tío? ¿Tú van a tirar bien? Mandan todo a buen cato. ¿Cuánto corre el Depay ese, tío? No es normal, ¿no? Este puto Mbappé, tío. Ocasión inmejorable para centrar. Balón peligroso tras el bloqueo. No se ha visto el tiro de calidad ahí. A ver, peligro, peligro. Gol, 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 gol. Amplían su ventaja, dos goles. No me voy a ir, chaval. Lo siento. Con este equipo te he tirado no sé cuántas veces. La portería. Me estás ganando por el equipo. Me ha dado un puto lagazo, tú. Me ha dado un pedazo de lagazo, tú. Tío, me voy a mirar esto, soy gilipo, eh. Me ha dado uno para uno. Me estaba mirando a ver si se me ha... Se me ha dado un lagazo ahí, tú. La hora su ventaja es de tres tantos. Tere, 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 tere. Abre perfectamente a la otra banda. Tierra. 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 Ahí, ahí, venga, dando espectáculo. Tema zanjado, tema solucionado. Le daba la X, le daba la X cuatro veces ya, eh. No ha dado el pase. Te he dado la X como cuatro veces y no había dado el pase, tú. Amazing. Impresionante, vaya puta roja, tú. Ah, nada. Tanto, tío. Tanto, lagazos. Bueno, lagazos. Creo que es el tonto de antes. Ahora me lo vas a hacer, tío. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? ¿Por qué se le había dado a Mann cuando está bajando a un metro? Arranca los aplausos de su hinchada. Ojito que el equipo va directo hacia la portería. Acuadra que va a hacer eso. Lagarinet. Acuadra lo luego. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por eso quiero mejorar un poco el equipo, coño. Lo que sea. Sabes que había perdido el fotograma cuando me das la gaza. Pero la tontería te he tirado cinco veces con este hijo. Que va a tener el otro remeto. Cuatro a este. 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 y la pelota se marcha afuera del terreno de juego será saque de portería y aquí me selecciona el juego estás hablando no sé quién coño esto otra vez vas a hacer la mierda esa tío no ves que no te sale chaval es cojo lo que ha tardado en hacerme eso de cristo bueno ahí están un poco de girito para que te salva banda y no solo seleccionó lo que apoya pero que le dan el pecho a ese tú que eres tonto que haces qué coño hace falta encima que tengo este tipo de ayuda al rival en cara a la portería intervención vital para evitar el peligro solo queda media hora para el final de la segunda parte se lanza por la pelota grisman fuera será saque de puerta tirando así es difícil marcar la verdad la pierde en cambio de posesión si quiere tiene aquí en pasársela ya se le ha quitado tú puede encontrar el hueco no de que se le ha quedado tío la ayudas bueno este es ahí está yo aquí menudo robo de balón el equipo de casa no está teniendo el control del juego le daba la equis no me ha hecho ni caso pero puto juro le da al círculo no me ha hecho ni caso tanto a cuánto de ping más de juego está el partido que no sé qué pasa con la conexión en este partido porque estoy dando a las a los botones y mis jugadores no reaccionan este estas cosas pasan cuando no cuidas la salida me ahorra de unos las paraguas bien por tan bien de ese paso desde el lateral o ahora con eso va fatal como siempre pero hoy como que va peor este partido va de culazo chapat ha venido desde kilómetros el jugador no lo ha visto este para sonar para una correr se recorre muchos metros verán el control del balón roberto cambia de camiseta le están dando tiempo de sobra para que tome la mejor decisión madre mía que conexión de mierda dios santo un martes de martes va a hacer otra vez la guarra la gilipollas porque no le sale pero ya la han parcheado acaban de añadir un minuto y consigue mantener el cuero dentro del terreno de juego aquí en pasarla el partido derrota merecida y un encuentro parado cuando hemos tirado ocho veces no está mal no está malo pero me voy a poner a jugar al quad water porque esta puta mierda va fatando lo siguiente tío lo siento pero en ese partido no me podía ni mover no moverme he estado dando los botones y no me hacían ni caso pero ni puto caso le estaba dando los botones y no me hacían ni caso entiendo porque no tengo nada no me lo gasteo 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 es no me lo gasteo no me lo yo creo que hace lo que se partió el culo con el equipo normal yo creo que le ganaba fácil pero no me hace ni caso ni en el spot battles o que pasa algo con mi mando la cuelga desde la esquina y detiene el cabezazo el remate era buenísimo pero su meta ha estado de 10 se hace con el balón en campo contra meduda parada espectacular interviene justo en la línea de gol y con esto termina el ataque y pondrán el balón en juego con un tiro libre del lado del equipo visitante salen también 11 futbolistas mira, 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 sigue con el balón en los pies que no me ha hecho tribella tú, es tonto joder ya no estoy jugando tonto o no me lo parece a mí no ha hecho un buen pase falta y tiro libre al canto, no había dudas esa entrada que no sigue corriendo tío gilipollas o algo eso parece un entrenamiento nadie le encima por la banda o sea, tú no pones dero joder, tú jugando en aficionado en bloqueos leyenda, tú qué cojonazo hermano acción defensiva de Bandai que despeja el balón paradón de Alisson que está intratable por fin tío es el primero de hoy y nos ponemos 1 a 0 roba el balón y desbarata el ataque rival ser Bobby Charlton quiere montar el ataque a ver qué hace ahora ya la ve en la red esa parada ha sido soberbia recusión 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 no han podido mantener la posición entramos en los últimos minutos del primer tiempo y los visitantes van muy por delante qué opinas Mario están dando una clase magistral de cómo hay que salir a los partidos pese a ir ganando por dos goles el equipo sigue mostrando seriedad ese puto pase tú una muy buena ocasión para el centro no hay tiempo para más se reanudará el partido tras el descanso a ver qué nos tienen preparado en este segundo tiempo sigue avanzando por ese costado del campo y es penalti quien decía que no se podían complicar las cosas más todavía la decisión es penalti y cartulín amarillo sí, para mí es lo justo, con una expulsión se habría cargado el partido ese penalti acaba adentro gol, 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 gol tenía claro dónde iba a lanzarlo y ahí la puso en el raptor se atacan sin presión por la banda ¿qué hace? le gana la espalda el peligro no ha pasado y para adentro gol, 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 gol goleada de escándalo esta 4 a 0 bueno, te imaginas venga, venga, venga que quedan aún 30 minutos de segunda parte que bien ataque el espacio y otro gol más gol, 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 gol a ver lo que me ha gustado tú joder, chaval a ver lo que me ha gustado meter 5 goles de mierda por favor por favor que ganas si tengo la pelota no me van a marcar eso está pensando este equipo los aficionados no están contentos y en mi opinión con razón su equipo está jugando de pena y encima el resultado está en su contra como para no enfadarse 20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido Stansio Hachi sigue con la pelota cuidado la recibe Stansio 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 la posición cambia de camiseta llegamos ya casi al final del partido y la afición está que trina porque han venido a su estadio y les está pasando por encima Mario hoy en estado sublimes en todas las facetas del juego atrás parecían una roca el medio campo ha sido un metrónomo y arriba no había atacantes había pumas espera que parece que nadie para esta jugada espérico para Hachi la toca para Hachi final del partido justa victoria para el equipo en este encuentro no han querido darle oportunidades a sus rivales y así lo refiero y así lo refiero que no han pedido porque no han pedido en este encuentro podemos hacer esto castellanos aquí por la puta cara y 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 También tarda un año y medio en encontrar gente. Gracias. Gracias. Ahora el pin. Contenta también enseñármelo como 3 años esto. Esto significa que la elección va a ir de culo nuevo. Lo sé yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ ¡No! ¡No! la hijo de la gran punte y ya tiene como la coja y el puto de sede de mierda se acaba el primero de los dos asaltos de este partido comienza la segunda parte veremos si ambos equipos mantienen el planteamiento de la primera abre perfectamente a la otra banda no la podéis dar más fuerte al balón no sé espera que me estoy dando 200.000 rebotes concluye esa gran jugada de momento no le podemos poner ni una sola pega a su rendimiento bueno Miguel Ángel se está marcando un partido es buena esta jugada menos mal que ha cortado la jugada ¿te ha desagado tú? tío pero dale coño ¿por qué no la da tío? palón para Zico pelota para Griezmann Griezmann puede tirar a portería Juan Griezmann y nada al palo tío me muerto la polla tío joder tío no puedo dar dos pases esa es la cosa tío no es por nada oh que tiro de mierda tira con la diestra no es de zurdo se me olvidara ese control sabe ¿qué coño es eso tío? dégamelo tío ¿qué es esa mierda de puto control que has hecho? tío 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 mira lo que tarda en dar el pase tío tres años Dios santo no hay nada que pueda hacer tío este tío puede correr para adelante y me mete golos tío pero podéis dar un puto pase se ha adelantado ya ha cortado el pase mira falta no hay nada donde darla tú ahí está George Hachi qué tan benicios si sigue con la pelota cuidado quiere jugar en profundidad pintaba bien la cosa pero no cuajó Antoine Griezmann gran robo de balón en el área eh tío no puedo dar dos pases y dos manches imposible que haces tío otro tonto que si tuviese el equipo yo normal te metía cinco chao no pierden la fe no quieren perder les dará tiempo a empatar madre mía qué forma tan buena de defender nadie más vio ese pase intentamos meter un buen pase filtrado pero la defensa ha leído bien su intención joder con las putas patas tú de ese hecho gris tomás me las quita a Vinicius no me las quita su defensa me las quita a Vinicius el puto raro que no para una es que también todo lo que tiene va a ser muy difícil de remontar en el poco tiempo que queda se la quita sin miedo 60 segundos de añadido por lo menos nos pongo spot battles que tengo que estar ahí tres años aburriendo pero también la conexión bueno la conexión va divina así que tengo que hacer para que vaya bien la conexión esta mierda vamos jadegui otra vez y lo tengo intransferible creo que me salió intransferible es la conexión nada no 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 ni ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Entonces, claro, meterá esta, mejor cerrado, todo, pero es que mide unos 72. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Aire. Son goles sencillos. Para lo malo. ¿Qué? Un poco giran. уст cas. Don. Dios. Parece como partas esto, tú. Fíjate todo de ver. Y mira cómo gira banco, tú. A lo mejor al principio del juego no podía valer, pero ahora. Todavía es que tiene estos equipazos. No llega ni de la cocina ahí, ¿eh? Fadu, una, tío, una. Se puede parar una. 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 Una, tío, cualquiera. Quiero mierda, por favor. Se pare una, tío. Vale, mira, hay de la ventaja que pasa. Benzema. Ha querido demostrar sus habilidades con el balón y se ha salido. Ahí está Rasford. Posesión para el equipo contrario. Están subiendo la intensidad. Sigue con el balón y busca la meta rival. Podría marcar. Ay, mi madre, lo que ha fallado. Para no creérselo. Pero es normal, no puedes tirar a reventar desde ahí. Hachi. Cortan el pase y ahora atacan. Ahora con cinco esquilos, tú. Easy. Jugando de cara a la galería. Muerden con ganas. Quieren la bola. Frenkie de Jong. Balón para Benzema. Ahora de Jong. Chris mantiene el gol en sus botas. Qué miedo lo que tarda en dar el pase. ¿Dónde te veo? No hay tiempo para más y acá. ¿Sabes que se me ha tirado? 12. Hostia puta, chaval. Y yo cero, ¿eh? Creo que no me ha dado pena a nadie así en mi vida. No lo duda, será libre directo. Yo no lo he visto tan claro. Ahí está George Hachi. Se veía desde la luna, que estaba en fuera de juego. Mann. El pase no llega a su destino. ¿Qué es esto, tú? Me la queda, ¿eh? De puta. Bien, Radu. No me lo creo, tío. Se ha parado una, tú. No me lo puto, creo, tú. Se ha parado una, tío. Buena, no. Buena, no. al menos de la juega no es ganas ahí está George Hashi no han podido mantener la posesión cuidado, cuidado con esa presión fue en el silbato, concede la falta el chaval tiene que estar diciendo por qué me está perdiendo estoy perdiendo el tiempo con este cojo 8-0, lo siento chaval, la toca hay tontos que me pierdan el tiempo a mí estoy yo 4-5-0 clic y teleférico de una manera estupenda ahí está George Hashi Hashi cuidado porque la puede liar deja atrás a su rival Stansio ese va a ser algo opio el contraataque promete tenía el gol ahí, qué pena fuera de juego entramos ya en la recta final del partido 20 minutos más y se acabó me ha entrado otra parada no no va a tirar un salón a la diestra este tío es buenísimo ¿estás metiendo de hostias tú? ya da igual la calidad vea que sí yo lo sabía chaval señala saque de costado ahí está George Hashi tiene una carretera por delante en ese costado y chuta buena parada espérico para Hashi no ha sido capaz de materializar esa ocasión chau 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 eres buenísimo tío interviene Bellingham Bellingham puto Iván me está tocando los huevos por camión a qué coño metes ahí a qué metes tío en vez del Iván alguien que gire más y que corra y que tenga resistencia también hay muchos ¿pasa algún if o algún? sí 2 2 pero ahora ya me los no sé no sé no sé no sé no les han salido las cosas y vuelven a casa bueno ya he jugado a dos partidos me ha metido el nuevo está bien este harto rayo al chaval diciendo tío me ha hecho perder el tiempo el hijo de puta este lo siento tío lo siento ganar 3 voy a jugar uno más de Sword Battle y por aquí lo dejo gracias gracias me llevo todo de bronce vamos a jugar en leyenda y aquí está ahora si gano para que no sea lo de hostia donde ganar por dos o más goles o algo así saludos a todos bienvenidos al partidazo de la jornada hace un día fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol soy Miguel Ángel Román y como es habitual me toca hacer dúo así lo dice el contrato con DJ Mario bonito choque el que tenemos yo estoy deseando ver en acción a los dos todos juntos Miguel Ángel que te puedo decir ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios espero que veamos un partidazo repasamos la alineación del Comets ojo que la puede liar dispara portería colocó muy bien el disparo pero se le fue arriba aquí los telos de calidad no te pinta el equipo visitante viene con un once especial vaya error acaba de cometer comando habrá que prestar especial atención al talento infinito de Hachi lo tiene todo para convertirse en el hombre del partido es de esos delanteros que no perdonan es muy efectivo y toma muy buenas decisiones en el área por eso es el máximo goleador del equipo vamos 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 paro el primer remate pero no pudo con el segundo se hace con un balón que podía crear mucho peligro vamos 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 Dios mío que pesados son en leyenda te lo juro pesadilla avanza con el balón, puede haber peligro casi se puede ver la pizarra con la estrategia de juego encima de su cabeza y para el disparo Vaya momento para recuperar la posesión el equipo de casa está teniendo más el balón pero no logran imponerse a sus rivales la posición no lo es todo y el equipo rival ha tenido más pegada a pesar de no dominar la estadística de la posesión veremos si aguantan los envites del otro equipo está entrando hasta sueño el balón el balón el balón como efectivo con seguridad esa acción dentro del área me acabo de intervención muy oportuna que sirve para alejar el peligro en esa ocasión y ahora tendrán que defender el córner arma el ataque y tiene apoyo pero consiguen quedarse la posesión aguanta bien el balón ya solo queda media hora de tiempo reglamentario le quita el esférico de una manera estupenda y sigue y sigue y la puede liar y la portería tapa el disparo joder tú y hace más hijo quedan 20 minutos para ver qué tienen ambos equipos entre manos los cobrinos dios mío qué pesadilla ¿Le puede venir alguien? Qué cagada de tonto pollas que soy, tío. Es muy pesado, estoy leyendo en la mente. No me empaten, tío. A ver qué bloqueo de bronce de mierda. No pueden seguir, ahora toca recuperar la posesión. Sube el balón y pueden pasar cositas. No sé que se sepas esto. No sé que sepas esto. No sé que sepas esto. Bueno, un mal buen destino. Serían 15 días. ahí llegó fácil y todos nos metió una mierda pues nada, pero aquí te da esto, mañana más por la tarde estamos aquí haciendo las evoluciones estas así que nada, mañana más, mañana por la tarde hasta mañana nos vemos, chao